Música Buenas, soy Ángel Cartagena, el manager para Latinoamérica de ventas de Squid Ink. Estamos introduciendo para el mercado latinoamericano nuestra nueva impresora Streamline de choro continuo para impresión en vidrio, en aluminio, es completamente wireless. Podemos programar a través de una sola plataforma de Orion, nuestro software que nos permite ingresar valores e información en toda nuestra línea de impresoras. Tenemos tintas en base a MK, tintas en base a alcohol. Es capaz de imprimir hasta 5 líneas de A a una velocidad de hasta 1000 pies por minuto. Música